Este video es para aquellos precavidos que se toman el tiempo para tomar las decisiones Que no las toman los apresurados, que esperan siempre a último momento para ver que es lo mejor Bueno señores, tenemos uno de estos nuevos eventos La verdad, estamos en el último día Hoy es el último día donde podemos conseguir estos ítems Y mañana es el último día en que podemos canjearlos No hice el video porque yo personalmente siempre lo que hago y lo que recomiendo Es que se tomen su tiempo para tomar decisiones No vayan lo más rápido posible a comprar o a hacer o a elegir qué es lo que sea La lógica es que el legendario debería ser mejor que los demás Vamos a ver ahora tres miembros de tripulación que podemos conseguir Y el resto de recompensas que podemos conseguir En este caso ven que tengo cero ítems porque esta es una cuenta que me quedó abandonada Tengo esta cuenta abandonada abierta porque es la única cuenta en la que lamentablemente tengo a Bruno Agustín Pero eso está bueno porque justamente me permite hacer este video Y me permite mostrarles qué es lo que hace Bruno Agustín La primera habilidad nos da un ataque total de acorazado de 1,3% Y si lo ponemos como asesor vamos a tener un ataque con arma de misiles de 3,8% Sinceramente no me parece gran cosa sobre todo si lo tenemos en un nivel bajo La verdad que para tener un nivel bajo 1,3% y 3,8% no es gran cosa Sobre todo si tenemos en cuenta que muy probablemente tengamos algún comandante Algún miembro de tripulación verde o algún miembro de tripulación azul Que lo tengamos en un nivel más alto Bueno en esta cuenta no lo voy a tener seguramente Pero que nos dé mejores bonificaciones que esto Como capitán nos va a dar un ataque total de acorazado de 2,8% Esto es el nivel base Y esta de acá nos da un ataque con arma de misiles de 21,7% Acá estamos hablando, acá ya es algo bueno Pero esta segunda habilidad se desbloquea en nivel 5 de avanzado Lo cual es muy difícil para un legendario Sinceramente no me parece la mejor opción O sea está bueno si llegan a tenerlo Si llegan a haber tenido mucha suerte O si son de los que gastan mucha plata en el juego Y quizás ya lo tienen en... Que compran paquetes o lo que sea Y de alguna manera lo tienen avanzado Como free to play Gratuitamente lo más probable es que no lo tengan De vuelta a mi cuenta principal Acá ya tengo 205 Los otros dos que podemos intercambiar son dos épicos Que son Hu Xianfei y Amagi Misato Vamos a ver que es lo que hacen ellas dos A Hu Xianfei yo personalmente la tengo en la tripulación Porque la tengo en nivel 2 Y nos da 4,6% de blindaje de acorazado Esto está bueno sobre todo porque se aplica a absolutamente todos los acorazados Y se va a aplicar a todas las tropas A todas las flotas que estemos utilizando Como capitán de la nave Nos va a dar un 10,1% Estamos hablando de nivel 2 de ascensión O sea de rango nivel 2 Me parece una bonificación bastante decente Y sobre todo para... Por ser un épico nos va a costar Pero vamos a poder avanzarla dentro de todo Así que es recomendable Para avanzarla a nivel 3 Vamos a necesitar 10 más O sea que voy a poder avanzarla a nivel 3 o nivel 4 Si la compro Ya que nos dan 20 de cada uno Pero antes Antes de tomar una decisión Vamos a ver que es lo que hace Amagi Misato Amagi Misato nos va a dar Una velocidad de reparación de 3,1% en nivel 2 Lo cual no me parece gran cosa La verdad me parece que no es la pena Pero Pero Como capitana de barco Nos va a dar un 19,2% De bono de producción La tengo en rango 2 En rango 1 era 9,8% Si no me equivoco La acabo de subir esta mañana En rango 2 Nos va a dar 19,2% De bono de producción De acero, titanio Y de deuterio Esto es muy bueno Estamos hablando de bono de producción En planetas Supongo que a esta altura Ya deberían saber más o menos Que es lo que es la producción en planetas La producción en planetas Es lo que más nos va a dar De bonificación O de recursos por hora Recolectar recursos en este juego Es algo muy, muy lento Fíjense acá Para recolectar 52,000 de deuterio Me faltan 51 minutos Podríamos decir que Con la tecnología Bastante avanzada Puedo recolectar 60,000 de deuterio Por hora Con una nave como la Jason Esto es Muy, muy lento Teniendo en cuenta Que para algunas mejores Necesitamos 14,000,000 Hay un montón de formas De conseguir recursos Pero bueno Esto no es lo más veloz Que podemos llegar a tener Por eso es que Es muy importante Poder llegar a recolectar En los planetas Los planetas Nos va a dar mucho Mucho más por hora Fíjense En este caso Tenemos 100,8 Por hora De deuterio Cuando el nodo Era 60,000 Acá tenemos 100,000 Más La bonificación Esto que vemos Más 132,000 Es la bonificación Que tenemos En la tecnología La bonificación Que tenemos En los Comandantes Etcétera Etcétera Por eso Un 19% Va a ser que nos dé 19,000 Más por hora En este caso Si la podemos servir Más La verdad que esto Es muy bueno Esto es como Capitana de barco Personalmente Les recomiendo Y mucho Que desbloqueen La Aquiles La nave Aquiles Que yo todavía La tengo En rango 1 Si no me equivoco La necesitamos En Bueno En rango 2 Vamos a tener Ya un 36% De bonificación De todos los recursos De desarrollo Del planeta Un 36% Y teniendo A Maggi Misato En rango 2 Como Capitana Vamos a tener Una bonificación Del 55% En producción De recursos Del planeta Esto es algo Bastante Bastante fuerte Pero hasta este momento Vengo utilizando La peleo Que la peleo Me da 14% Porque tengo La cuarta habilidad En nivel 1 Nada más Y la habilidad Que tengo Es aceleración De recopilación De acebitaño Y aceleración De recopilación De deuterio O sea Con la Aquiles En rango 2 Y con A Maggi Misato En el mejor rango Que la puedan llegar a tener Van a tener Una muy buena Bonificación En lo que respecta A la bonificación De recopilación De recursos En planeta Esto es muy Muy recomendable Así que lo primero Que haría Sinceramente Y lo que voy a hacer Yo mismo Es Canjear a Maggi Misato Después de Maggi Misato Lo demás Está bueno La verdad Que yo no fui muy activo Estos días Me hubiese gustado Poder conseguir más Si son muy activos Y si tienen reservas Por eso es que no hay Que gastar fuera de evento Las reservas Pueden llegar a conseguir Un montón de cosas Los aceleradores La verdad Que son muy lindos Pero en este juego Los recursos Son muy complicados Al menos A la altura En la que estoy yo Y creo que la mayoría Va a tener Estos un problema Así que me parece Que es mejor Comprar Recursos Para no tener Yo en este momento Tengo por ejemplo Los dos constructores Parados Tengo la tecnología Estos últimos días No estuvo todo el tiempo Caminando Así que me parece Mejor O pueden llegar A acumular Aceleradores Para más adelante O consiguen recursos Para ahora Lo cual les va a servir Me parece que es más Recomendable Los dos recursos Voy a intentar Personalmente Llegar a conseguir A Jusian Faye Que ya les digo No me parece La mejor opción Pero bueno No está mal Tener los épicos Lo más avanzado posible Lo más rápido posible Porque nunca sabemos Lo que puede llegar a pasar Aprovechando que ya la compré Vamos a avanzarla Así les muestro La bonificación Que tenemos ahora En el nivel La tenemos ya En nivel 4 Y en nivel 4 Va a tener un 38,4% Lo cual ya es Una bestia En fin Ahora sí Espero que ya sepan Qué es lo que les conviene elegir O qué es lo que yo les recomiendo Espero que les haya servido Espero que la información No se haya llegado muy tarde Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!